¡Suscríbete! 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 Una velita no olvidar y yo te amo Una velita no olvidar y yo te amo Una velita no olvidar y yo te amo Todas las noches cuando llovía Con tus brazos me recorría Todas las noches cuando llovía Una velita no olvidar y yo te amo Una velita no olvidar y yo te amo Y nuestro amor tiene que ir Y nuestro resplandor nos inspiran Al desearlo de amarnos bajo de la Y nuestro amor de la gente Y nuestro amor de la gente Y nuestro amor de la gente Con tus brazos no olvidar y yo te amo Y nuestro amor de la gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!